El picabuey se caracteriza por su color amarillo en la parte ventral. Se distribuye desde el norte del país hasta Río Negro. Generalmente anda en pareja. Es bastante terrícola, pero se posa en arbustos, en árboles o en postes. Es común verlo sobre el lomo de los animales. Captura insectos mediante carreritas por el suelo. Frecuenta áreas rurales y urbanas. Veis. 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 Construye el nido en nidos abandonados por otras aves, en huecos o en recipientes Tiene forma de taza, emplea pajitas y hojas La postura es de 3 o 4 huevos El periodo de incubación es de 17 días Los pichones permanecen en el nido 17 días La postura es de 3 o 4 huevos